Y yo te pregunto, Memo, de cada etapa, ¿guardás algún recuerdo importante de las inferiores? Cuando arrancaste, cuando trajo tu papá por primera vez, ¿qué recordás de eso? No, bueno, recuerdo cuando a mí me fue a ver Carlos Mazzoni, yo estaba en Frank, en el Trico Frank, y Don Sebastián jugaba. ¿Con Sebastián? Jugaba en Don Sebastián los domingos y los sábados. ¿Está parecido en Sebastián? Claro, pero a mí me fueron a ver, no tenía más fútbol, se robaron todos Don Sebastián, pobre. Terrible. Pero a mí me fueron a ver porque yo jugaba los domingos en Don Sebastián y los sábados jugaba allá en Frank. Y metí muchos goles, en sexta metí 48 goles en una temporada. Sí. Y bueno, Carlos Mazzoni me hizo una prueba acá, quedé, y bueno, desde ese día... Te apadrinó un poco Mazzoni, tu padrino dentro del fútbol. Una de las personas que, bueno, Eric y Patita, una de las mejores personas que me hacían en el fútbol. Aparte porque me brindaron muchas cosas, yo venía a entrenar con Carlos, cuando venía, íbamos de viaje a las 4 de la mañana, yo me venía con él, era como que compartí muchas cosas, mi inferior y con Carlos, muchas cosas. Bueno, después me pareció Batata Merlo, que me hizo debutar. Ah, Batata. Grande, Batata. Yo lo tuve en cuarta y bueno, después me hizo debutar. Esa, ¿contaba con Domisi en esa época? Estaba Domisi, claro. Estaba Domisi, de coordinador. Ese personaje. Qué lindo personaje. ¿También? Así que... Y Batata, vos estuviste en esa famosa frase de Batata, sopa tigre. Sí, cómo no, se lo querían comerlo, estaba Ragio, estaba una banda importante, creo que estaba la banda de Ragio, como, Seferino Díaz, todo eso, ¿o no? Sí, sí, puede ser, puede ser. No, se lo querían comer, se lo querían comer, pero Batata no importa nada, es así, es espontáneo. Sí, y es muy querido Batata en el club. Sí, sí, es muy querido. Porque es muy buena gente, por ahí tiene una personalidad rara, pero lo bueno es que es espontáneo, no se guarda nada. No se guarda nada. Imagínate, largó eso, después de un partido que acabamos perdido, no sé. Claro, claro. Así que eso es lo bueno que tiene. Memo, realmente te agradezco de corazón y bueno, siempre te damos decir, loco, muchas gracias. Gracias por acordarte y bueno, saludo a toda la audiencia, a toda la gente tateña, a toda la televidencia. Y gracias, loco. No, por favor. No, gracias por ese gol, eternamente. Te damos un abrazo, Memo, gracias. Por favor. Gente, nos vemos, nos continuamos en La Vida con el Duñón. 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 Atención Tatengues. Ahora siendo socio de Unión, podés ahorrar el valor de tu cuota societaria. Aprovecha el programa de descuentos en los comercios adheridos ingresando a www.clubaunion.com.ar Vos siempre seguís al tate. Ahora Unión te acompaña para que compres lo que más quieras y necesites. Aprovecha esta oportunidad y ahorrate el valor de tu cuota. Bien, continuamos en La Vida con el Duñón. Bien, continuamos en La Vida con el Duñón. Bien, continuamos en La Vida con el Duñón. Vuelve a penetrar mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí. Rápidamente, como cada semana, nos metemos en el sorteo de la remera de 22G. Un saludo grande para los chicos ahí en calle Salta, esquina Urquiza, donde vas y podés hacer la remera de Unión con tu leyenda. Mauro tiene una, Alegra tiene una, Romina tiene una, todos acá tienen una para vos. Vamos a hacerla también para toda la gente que trabaja aquí en el Club Unión. Nos metemos rápidamente. Yo tengo también una con el logo acá de Los Redondos que me hicieron los chicos. Sacamos un pelito a ver quién es el ganador o ganadora. Alexis Galetto, número de socio 35583. Alexis Galetto, te ganaste la remera de 22G. Después la producción se va a poner en contacto con vos para ver cómo te la hacen llegar. O simplemente te acercás al local y elegís la remera con la leyenda que quieras ponerle. A todos, gracias por la buena compañía. Hasta la semana que viene. Chau. Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura, eres una fiebre que no para.